Chicos, no sabéis lo que se viene. Bueno, seguramente si lo sepáis. Madre mía, son las 10 y media de la mañana, yo ya he ido a la tienda y ya me he comprado el juego. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué no te lo has comprado por internet? Y os... ¡Uy! ¿En qué idioma quieres jugar? Pues español. ¿Seguro que quieres jugar en este idioma? Sí. Y me preguntaréis, ¿por qué has tenido que comprar lo físico? Pues mira, porque me regalan una figura bastante chula. Y también me han dado como un código, pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. Hola, hola, encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Serval. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Buah, tío. HD. Es que... Madre mía, el Manchlax. Me acuerdo que era jodidísimo considerar el Manchlax. Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos. A veces nos divertimos juntas y otras trabajamos codo con codo. Incluso hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti? ¡Ay, por favor! Madre mía. Chicos, tengo un problema. Me parezco más a esta. Bueno, entre esta y esta. Pero esta es la clásica. Creo que por cambiar voy a coger esta. ¿Vale? Pero es que esta me da como mucho feeling del remake, ¿sabes? Pero bueno, voy a cogerme esta. Y aquí se puede personalizar. Lo vamos a personalizar. Y, obviamente, nuestro personaje se va a llamar Ruby. Obviamente. Ruby. ¿Te llamas Ruby? Por supuesto. Ah, Ruby, muy bien. Es un nombre muy bonito. Muchas gracias. Y este chico de aquí, tengo que entender que es tu amigo. ¿Cómo se llama? Mira. Esto, literalmente, literalmente, yo siempre lo llamaba Sebastián. ¿Por qué? Porque mi primo se llama Sebastián y es rubio. Y también tenía el juego. Entonces, literalmente, yo lo llamaba Sebastián siempre. ¿Es así como se llama? Sí. Y, de hecho, jugábamos juntos, luchábamos. O sea que, esto es un poco en su honor. Que seguramente nos importe. Pero bueno, yo se lo pongo. Dice, ahora vea, dentro del mundo Pokémon. Puff. Qué guay, chicos. Es que me están dando como unos recuerdos. Pero unos recuerdos... Ay, de verdad. Ahora, cuando vea el Chibi, se me van a quitar los recuerdos. Bonitos. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon variacolor. La moral del equipo empieza a decaer mientras buscan infructuosamente el Yarados Rojo del que tanto se habla. Y aquí concluyo nuestro reportaje especial en Busca del Yarados Rojo. Ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora, en este mismo canal. Chicos. Chicos. ¡Qué feo es el Chibi, coño! No, hombre. O sea, es más bonito de lo que me esperaba. En plan... Me parece feo. Pero... Cuando vimos el tráiler estaba mucho peor. Estamos de acuerdo, ¿verdad? A ver. Hola, mamá. Rubi, Sebastián ha venido a buscarte hace un ratito. No sé qué quería. Solo dijo que era una emergencia. Mira, con el Chansey en la televisión y el... ¿Cómo se llamaba el otro? Blissey es la evolución grande. El chiqui... ¡Hapini, coño! Vale. Recordamos que en esta generación... A ver. Ah, Rubi, no vayas por la hierba alta. Los Pokémon Sablajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon. Pero como no es el caso... Claro, porque no me quieres dar. Mala madre. Sabes que estamos en un mundo peligroso y no me das un Pokémon. En tu conciencia cae, la verdad. En tu conciencia cae. ¡Eh! ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. Hola, Rubi. Me voy al lago. Y tú te vendes también, así que date prisa. Y Rubi, si llegas tarde, me harás la cama durante un mes. Tío, es que es literalmente igual. Es que es un remake calcaíto. Es que es lo mismo que decía. Pero Seré... Me he dejado una cosa. Y ahora pues tenemos que volver, ¿no? Tenemos que volver y decirle... Hola. Ay, mira, se guarda solo, ¿veis? Cuando hemos entrado en la casa... Ha salido como que se guardaba solo. Será mejor que me lleve la bolsa y la guía de viaje también. Eh, Rubi. Nos vamos al lago. Te espero por el camino. Y si llegas tarde, me haces la cama un mes. ¿Qué sí, pesado? Venga. Mira. Me encanta, tío, la tele. Me encanta la tele, de verdad. Esta tiene una cara de tener sueño. Tu hijo te tiene agotada, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé. Es muy intenso. Venga, pues. Tío, es que me está dando esto... Me está dando toque no poder correr. Porque va la chica a menos cuatro. Pero bueno, no pasa nada. Literalmente... Pff, qué maravilla. ¿Qué? ¿Que me hubiese gustado que los personajes fuesen distintos en la forma y no fuesen chivis? Pues sí, pero no pasa nada. Bueno, chivis sí, pero no tan chivis, coño. Y ahora, ahora, oye. ¿Has visto el reportaje que han hecho por la tele? Ya sabes, el de En Busca del Yarado Rojo. La misteriosa aparición del Pokémon Furioso en el lago. Pues me ha hecho pensar. ¿Quién sigue en serio? Seguro que el lago está en esta zona donde también hay un Pokémon como este. Así que tengo un plan. Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos. Ah, pues vamos. Venga, a menos cuatro. Mira qué paisaje más bonito, de verdad. Ay, quiero mirar. ¿Habéis escuchado? Mira. Si te chocas hace como... ¡Pum! Bueno, ahora no se escucha porque me quiere dejar de mentirosa. Quiero mirar el menú. Mira, bolsa, opciones. Y mira, ahí abajo pone lo que tienes que hacer. Dígete al lago veraz y con la R se guarda la partida. Vale, no sirve. Vale, al lago. Vamos a buscar al Yarado Rojo. ¿Y eso es de ahí? Por favor, tampoco hay nada extraño en el otro lado. Puede que me haya equivocado. Yo diría que algo ha cambiado, pero... Bueno, con haber visto el lago es suficiente. León, nos vamos. El profe ha estado fuera durante cuatro años. ¿A la Irada de Oberto a Sino? No, una cosa sí es cierta. En Sino habita un multitud de Pokémon. Peculiares. Creo que esa región está perfecta para nuestros estudios. Y ahora se va a dejar la mochila, que es más grande que él. O sea, el maletín. Más grande que su cuerpo entero. Eh, perdonad, dejándonos pasar. Tío, las cosas como son. El personaje chica se ve mucho mejor en el Chibi que el personaje chico. Y ahí, lo siento, no me lo puedo innegar. ¿Quién son esos dos y qué andaban haciendo? Eh, vamos a echar un vistazo, Rubí. ¿Cómo? ¿Que no nos matamos en la Yerbalta? No pasa nada, será solo un segundo. No dará tiempo a que salga ningún Pokémon salvaje. Spoiler, sí sale. Dos Starlings. ¿Os imagináis? Es que me sale Shiny el Starly. Me pego un tiro. ¿Que hay algo, un maletín? Se lo han dejado esos dos. ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre me pareció huir profesor. ¡Ah, Pokémon! ¿Qué pasa? Vale, tenemos que coger un Pokémon. Mira, Pokéballs, vamos a usarlos para combatir. Venga, tienes que elegir una. Tenemos aquí a Turtwig, el Pokémon hojita. No hoja, hojita. Tenemos a Chimchar, el Pokémon chimpancé. Y tenemos aquí a Piplup, el Pokémon pingüino. Literalmente, esta es la elección más importante de este juego, creo yo. Y yo voy a elegir a Piplup. Uy. A Piplup el Pokémon pingüino. Puede salir Shiny el Starter. Por cierto, que me saliese Shiny sería, sería la verdad, un puntazo. Ahora, como me salga Shiny el Starly, me pego un tiro. Vale, el Starly no ha salido Shiny. Y Piplup, venga mi niño. No, no es Shiny. Pero te quiero igual. ¡Ay, qué bonito eres! A ver, luchamos. Destructor. Me encanta cómo se ve. Me encanta cómo se ve el juego. O sea, dentro de combate y tal, es que es maravilloso. Vale, nos baja el ataque. Me da igual. Si es que esto es spamear el Destructor hasta que muera el Starly, la verdad. Y Destructor otra vez. Creo que no va a morir. Ah, pues sí. Parece que no me ha bajado el ataque. Porque en sí, yo no he visto que haya hecho menos daño, ¿sabéis? Uf, tu Piplup es increíble. Pero mi Turtuki es mucho más fuerte. Aunque solo es Pokémon de otra gente. Bueno, no tenemos elección. No les importará, ¿verdad? Uf, ¿habéis encontrado vosotros el maletín? El profe se habría subido por las paredes y llegó a perderlo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Habéis usado esos Pokémon? Oh no, ¿cómo le explico yo ahora esto al profe? Bueno, este maletín es suyo, así que me lo voy a llevar, ¿vale? ¿De qué va todo esto? No entiendo nada, en fin, vámonos de aquí, Rubi. Mi Pokémon ha resultado herida en el combate. Si atacan otros Pokémon podemos vernos en apuros. Pues literalmente a nuestro Piplup no le han hecho absolutamente nada. Bueno, le han gruñido un poquito, pero ya está. Venga, ve ya no, que yo te sigo. Sé que tenemos que devolver estos Pokémon, ya que no son nuestros. Pero me gustaría pasar algo más de tiempo con este pequeñín. ¿Lo tenemos ya? O sea, tenemos el Pokémon, ¿verdad? Sí. Quiero mirarle los datos. Naturaliza amable. Tiene torrente, obviamente. Y le baja la defensa, le sube la defensa especial. Bueno, en sí creo que tiene muchas defensas de por sí, entonces no sé. Me hubiese gustado a lo mejor que le subiese el ataque o algo así, pero bueno. Ah, y voy a hacer una cosa importante. Esto. Y quiero cambiar el marco. Uy. A ver los marcos. Uy, este me mola. Perfecto. Confirmar cambios. Vale. Es que el gris me parecía un bucutre. Venga. Que el personaje chico se ve súper bien. El personaje chico no tanto. ¿Lo veis ahí? El león es que no se ve muy bien. Me da mucho toque los dedos. ¿Veis los dedos? Mirad, los dedos al león, ¿vale? Mirad, es que me da mucho toque. Anda, si son los de antes. Y el señor mayor nos está mirando, ¿no? León me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. No, el piplo biturby. Ya veo. Así que así están las cosas. León, volvamos al laboratorio. Esto, sí, claro. Pero espéreme. Creo que deberíais pasaros para el laboratorio luego. Chao. Vale, en teoría en este juego. Ah, bueno. ¿Qué nos dices, Sebastián? Deberíamos irnos a casa nosotros también. Vale. Vamos automáticamente, ¿no? Entiendo. Hola, madre. Es que, tío, tiene la cabeza más grande que el cuerpo, tío. Y las galletas levitando. ¿Qué ocurre, cielo? Vaya, hija, qué cosas te pasan. Pero me alegra que tanto tú como Sebastián estéis bien. El señor de que me hablas es casi con total seguridad el profesor Serval, de Puebla Arena. Es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon y el vídeo que impone bastante. Rui, creo que deberías ir a Puebla Arena a verlo y explicarle por qué te viste la necesidad de usar uno de esos Pokémon. No te preocupes, seguro que lo entenderá. No, espera. Ponte esto. Gracias, madre. Eres un ser de luz. La verdad, eres un ser de luz. Déjame que te las les instrucciones. Inclina del todo la palanca izquierda para moverte mucho más rápido. Con estas deportivas levantarás polvo del camino hacia la aventura. ¿No te parece una maravilla? Madre, eres de verdad un sol de persona y espero que te vaya todo muy bien en la vida. ¿Veis? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora aquí, como me salgo un shiny, yo sin Pokéballs. Un Bidouf. Este hay que atrapar un Bidouf porque este es el rey prosti de las M.O., si lo sabéis. Todo equipo. O sea, vosotros podéis elegir a Piplu, podéis elegir a Chimchar, podéis elegir a Turtuki. Pero el puto Bidouf siempre va a estar. El puto Bidouf siempre va a estar. Es que aprende surf, aprende treparrocas, aprende corte, aprende golpe roca, aprende fuerza. Es que lo aprende todo, tío. Es que este Pokémon es la polla. Con queso. El Bidouf va a entrar en el equipo. Lo tengo clarísimo. Quiero también a un Shinx. Y bueno, voy inteligente atrapar un Starly porque vamos a necesitar tarde o temprano un Pokémon que pueda volar. Y además nos va a venir bastante bien para el gimnasio tipo lucha porque literalmente nuestro Piplu cuando evolucione, pues... O sea, es que... En fin. Va a coger el tipo cero y vamos a tener un problema ahí con los tipos lucha. Vale, sacamos a Piplup. Me vais a perdonar, pero es que yo quiero ir leveleando un poquito a nuestro Piplup. Además creo que el nivel 6 aprende a burbuja, ¿no? Me lo estoy inventando. A lo mejor me lo estoy inventando. Destructor. Pum. Vaya, yo mientras me salgan al nivel 2 los voy a ir atrapando. Se ven muy bien, chicos. Se ven muy bien. Y no me lo podéis negar. Se ven muy bien al juego. Vale, y yo sé... ¿Por qué? Porque soy una boomer y he jugado a este juego antes y sé que esta tía te daba algo. Tío, hay Pokémon en cada esquina. Pues ahora voy a huir, tío. Ahora voy a huir. Me tenéis harta ya, hostia. A ver. Que es que si doy cada dos pasos me aparece un Pokémon, pues tampoco hace gracia, ¿sabéis? Vale. A lo mejor si voy más lento. Hola, trabajo como dependiente en la tienda Pokémon. ¿Sabías que la salud de un Pokémon se mide en puntos de salud? Mira, venga, dame la poción. ¿Veis? Pociones. Ah, que me dan plural. Que me dan plural. ¿Cuántas me has dado? Diez, hostia. Esto está rotísimo. Tío, claro, es que como corres con la palanca no me doy cuenta. Porque yo estoy acostumbrada a darle a la B, ¿sabéis? Para correr, no sé. Es que soy un poco boomer, entonces pues estoy acostumbrada a darle a la B. Vamos a huir. Porque es que si no, no llegamos nunca al Pueblo Arena. Vale, perfecto. Tío, me está encantando, ¿eh? Me está encantando. Hola, te estaba esperando. Ven conmigo, que el profe quiere verte. Mira, este es nuestro laboratorio Pokémon. Entremos. Oye, quita de en medio. Ah, pero si eres tú, Rubí. El viejo este no es que le tenga miedo. Pero tiene los tornillos un poco flojos. En fin, no da igual. Ya me piro, chao. Tío, estoy siempre con prisa. ¿Pero qué le pasa a este chico? Va siempre con unas prisas tremendas. En fin, entremos. Tío, es que el personaje chica se ve maravilloso, tío. Y es que el chico se ve muy mal. Estoy contenta de haberme elegido el personaje chica. Ah, por fin has venido. Te llamamos Rubí, ¿verdad? Deje que va el Pokémon de nuevo. Veamos. Vaya, vaya. Este Pokémon parece bastante feliz. Muy bien, no se hable más. Voy a regalarte este Piplup. Ahora es tuyo. ¿Quieres ponerle un mote? No. Cuando juego Lokes, sí le quiero poner mote. Pero ahora mismo, pues, no quiero. Dice, por eso quiero confiarte al Piplup. Menos mal que trates bien a los Pokémon. Porque si no, deja. No quiero ni pensar qué pasaría. Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Me llamo Serval y he dedicado mi vida a estudiar a los Pokémon. Quiero saber con exactitud qué clase de Pokémon viven en la región de Sinnoh. Pero para eso necesito recopilar sus datos en la Pokédex. Y aquí es donde entras tú, jovencita. Voy a confiarte a esta Pokédex. ¿La utilizarás para ayudarme a reunir información sobre los Pokémon de Sinnoh? ¿Me harías un gran favor? Ah, por supuesto. Y te la voy a completar. Ya verás que sí, hombre, que sí te la voy a completar. La Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Pues quiero que viajes a todas partes y que busques a todas las especies de Pokémon que existen en esta región, Ruby. Mola, yo tengo la misma Pokédex que tú, ¿y para qué veas? Dime, ¿qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 contra Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Perdón, que me he desviado del tema. Veamos, en este mundo existen incontables Pokémon. Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones. Ahora ponte en marcha, Ruby, tu gran aventura acaba de empezar. El profe me ha pedido que le eche una mano también, así que saldré a rellenar la Pokédex. Tenemos el mismo objetivo. Y eso nos convierte en compañeros. Luego te enseño un par de cositas, ¿vale? Este, en Pokémon Platino, el profesor te regalaba una MT. Que si no recuerdo mal, era falso tortazo o a lo mejor no. Pero era un movimiento, no sé, creo que era de tipo siniestro. Bueno, ahora nos explica, ¿vale? Esto es el centro Pokémon, ¿vale? Y eso es una tienda, ¿verdad? Venga, dilo. Venga, dilo. Es una tienda, muy bien. Muy bien. Perfecto. Otra cosa, Ruby, deberías decir en casa que vas a echarle una mano al profesor Serval con a Pokédex, ¿no? Vas a tener que viajar bastante lejos, así que deberías avisar a tu madre. Ay, antes de irte, cura tu Pokémon. Vale. Lo que voy a hacer antes es que sé que por aquí abajo, yo lo sé, eso de los loques, que aquí abajo hay un objeto. En la ruta 219. Aquí, ¿veis? Ya sabía yo. Que es un antídoto. Que, bueno, nos puede venir bastante bien. Aunque creo que así, para empezar, no hay ningún Pokémon que nos pueda envenenar. Pero bueno, en plan, nos viene bien, ¿no? ¿Tengo el Pokémon jodido? Mira, tenemos la Pokédex. ¿Tengo el Pokémon jodido? Sí. Bueno, pues vamos a estrenar el centro Pokémon, ¿no? Yo lo veo. Perfecto. Venga, cúreme, profesora Joy. Por cierto, nunca había visto... Bueno, en los trailers y eso sí, pero... Ay, mira, ahí tenemos un mapa. Mirad el centro Pokémon, chicos. Mira, por ahí no puedo bajar, pero aquí sí puedo subir. A ver. Tío, esto es para intercambiar los Pokémon y todo esto. Y los PCs. Voy a mirar el mapa. Madre mía, se ve bien el mapa, ¿eh? Pueblo Arena. Luego tenemos que ir a Ciudad Jubileo. Luego a Ciudad Pirita. Y aquí es donde está la primera medalla. Mi plan aquí es capturar a un Shinx y a un Starly. Y bueno, ya iremos viendo. Y ya iremos viendo. Se guarda la partida cada vez que entramos o salimos, ¿eh? De un de esto. Vale, saltamos por aquí y venimos. Pim, pim, pim. Madre. Señora madre. Tengo 10 años y me voy de casa. ¿A qué? A completar una Pokédex que me ha dado un señor mayor. ¿Cómo te quedas? Esto es un orgullo para ti, ¿verdad? Yo lo sé. Sé que soy el orgullo de esta casa. Soy el orgullo de esta casa. Madre. Vale, a verte Rubí. ¿Estás bien, tu Pokémon y tú? Descansa un poco. Señora. ¿Qué te estoy diciendo que me quiero ir? ¿Qué tienes, Rubí? No me digas. El profesor Serval te ha pedido que hagas algo importante. Es maravilloso. Deberías hacerlo. Tienes todo mi apoyo. Ah, mira, Rubí. Tengo claro que te vendrá bien. Guía de viaje, tío. Me llamé a mí que podrías dar el repartir experiencia. Que no sé cuándo lo dan en este juego. Venga, que sí. Ay, un viaje lleno de aventuras en compañía de tu Pokémon. Qué bien suena eso. Oye, y si me apunto yo también. O si quieres. Está perfectamente. Tú sales del mundo y disfruta de tu aventura. Me hace muy feliz que puedas conocer lugares y experimentar cosas nuevas. Pero vuelve de vez en cuando. Me encantaría ver a los Pokémon que has capturado. Vale, aquí se recoge información muy útil para tu aventura. Vale. Siento venir así sin avisar. ¿Está aquí Sebastián? Ay, pues no, no está. Oh, habrá salido ya. Entonces no sé qué hacer. El chiquillo iba por ahí gritando algo de una aventura y luego desapareció. Es tan decidido y tan quito. Quería que se llevara esto consigo, pero ya nada. No te preocupes. Ya se lo dará a Rubí. ¿A que sí, cielo? ¿De verdad me harías el favor? Entonces ten Rubí y dáselo a Sebastián cuando lo veas. Vale. En el paquete por lo visto hay... O sea, que yo recuerdo que hay dos mapas. Y es como, ¿pa' qué me ha echado dos mapas? Y nos regala uno. Y nos lo vamos a encontrar en la escuela de entrenadores. Ay, hija, que te dejas algo muy importante. Dame el repartir experiencia, el repartir experiencia. El repartir experiencia. El gorro. Tú no vas a dar el repartir experiencia. Señora, de verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, voy a intentar ir lento. Porque es que no quiero luchar ahora contra Pokémon. Yo antes voy a libelear y luego no quiero cruzarme con nadie. Tío, en la primera hierba. Un Bidouf. Mira lo que guapetón. Si es que voy a tener uno en el equipo. Si es que vas a ser la prosti de Meos, vas a ser el MVP del equipo. Vea, destructor. Nada, chicos, que es que tenemos que subir al nivel 6, ¿eh? Tenemos que subir al nivel 6. Y voy a hacer caza de Shinies. Bueno, 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 si voy a hacer caza de Shinies. Bueno, nunca se me dio bien lo del Pokeradar. Sinceramente. Nunca se me dio bien y nunca conseguí un Shiny de esa manera. Pero bueno, habrá que probar, me imagino. Espero que también haya lo de las rachas como había en Pokémon Espada y Escudo. Porque esa técnica me gustó mucho. Y así conseguí un par de Shinies. Vale, dime que aprendes burbuja. Pistola de agua, vale, me sirve. Me sirve, o sea, mejor todavía. Mejor todavía. Vale, voy a ir lentito para que no me vengan los Pokémon. Porque sabéis que si vamos corriendo, lo conseguimos antes. O sea, vienen antes los Pokémon. Bueno, ahí creo que nos van a enseñar a capturar Pokémon. Porque claro, somos unos noobs en Pokémon y no lo sabemos. Dicho esto, vamos a dejar este vídeo por aquí. Pero justo después va a venir el siguiente. Con que espero que os haya gustado. De ser así, quedaos en el canal, refrescad, ved el siguiente vídeo. Disfrutad conmigo el juego. Podéis dejar un like, un comentario y todo lo que queráis. Que de verdad que ayuda muchísimo y me hace mucha ilusión que me comentéis y todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Hasta luego.